Situados en la línea de salida, razón, corazón e intuición se preparan para las limpiadas de la vida. Me sitúo en aldradas, observo con apatía la larga pista de obstáculos. La competición será larga, dura, arriesgada y sin sentido. Yo, mero observador de la metagación. La desesperación, lanza el pistoletazo de salida. La razón camina lenta, firme, con la seguridad propia que le da la experiencia de haber ganado siempre. El corazón coro desesperado, pasional, con la fuerza propia que le da la experiencia de haber vivido siempre. La intuición se desliza mágica, bailarina, con la metafísica propia que le da la experiencia de haber arriesgado siempre. Frente al primer obstáculo, la razón. Establece sus cálculos mientras el corazón salta apresurado y la intuición vuela sobre la valla. Frente al segundo obstáculo, la razón salta al primero, el corazón vuela y cae, la intuición se desliza. Frente al último obstáculo, la razón avanza, el corazón agoniza, la intuición se frena. En la vacía meta, la razón gana, el corazón muere, la intuición teme. Frente al segundo obstáculo, la intuición se desliza. Gracias.